qué tal mis panas tenemos un samsung a 52 s que es la serie a 528 b este teléfono no hace nada cuando presionamos el botón de encendido de un caso especial vamos a ver si hacemos un vídeo con esto pero para repasar esta parte quiero mostrarles que bueno en borneo no conseguí sino solamente esto que me decía bueno el botón de encendido llega hasta aquí y de aquí se va para este que para mí es el y fp mil listo pero de ahí no me hace más nada me fui ayudando entonces también con de z kj que de z kj está por lo menos tiene el diagrama el layout y aquí si me fue diciendo entonces más o menos hacia dónde iba y quise hacer entonces esta imagen no sé si habrá por ahí no soy de los mejores dibujando haciendo estos diseños pero para ayudarme para que bueno cualquiera de los que estamos acá puedan ayudarse en esto y es que este señor que está aquí va a encender pero va a ir entonces directamente no va directamente al pemic sino que va a otro circuito que está este lado por acá en la parte de arriba y luego es que envía entonces la señal al pemic para que encienda estamos acostumbrados a ver entonces que llega al pemic o viene del y fp mic y del botón va de una vez al pemic en este caso no hay un circuito que está acá involucrado como lo diagnostique bueno ahí me comentan si entonces quieren ver este vídeo